Bueno, hoy se ha llegado la hora del almuerzo con los chicos acá. Ya ahí está el pescadito frito, el que en el video anterior vieron ahí que Fanny y Lucy estaban cocinándolos, estaban friándolos. Ahí está el fresquito que yo preparé con mis manitas. No, de vera, de vera. ¿Qué tenés ahí? No, estoy asustado. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Con la palma. Con la palma. ¿Y cómo fue, pues? Me dijeron llevar el fresco a la mesa, traía el fresquito ahí tranquilito y todo eso. Cuando de repente me dicen, no pase por aquí, viene la palma. Pegaste el regresón. ¿Pero no te tocó bien? Sí, aquí me golpeó en el pie. Ah, está tirado en la palma. Y me cae en la cabeza. Ah, no. Me iba a doler. Sí. Vaya, los chicos ya están ahí preparando la comidita. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos listos, miren qué rico. El pescado ya está mordido porque... Yo lo mordí. Vaya, ahí está la niña Fanny, David, el mío y el de Lucy. Yo ahí ya le mordí un pedacito, ahí está el arrocito. ¿Qué? ¿Qué, David? La gran mordida. Lucy, chile no tienes. Vaya. Pues sí. Yo no puedo vivir sin el chilito en el arroz. Vos no podés vivir sin el chile. ¿Y usted? ¿Usted puede vivir sin el chile? Casi no me gusta el chile. Ah, ¿y por qué? O sea, sí me gusta, pero a veces cuando hay comida que pues solo me gusta así, no le echo chile. Yo casi que cuando hay chile y hay arrocito, sí me gusta. O cualquier comida, yo siempre le echo chile. Bien rico, estos pescados cuando vos vas al mar te lo dan bien caro en el mar. Ah, sí. Pero mediante tengas un amigo ahí te lo da barato. A mí me gusta darle arroz a chile. Arroz a chile. O sea, más chile que arroz. ¿Cómo es eso? Dije. O sea, que vos sí te gusta el chile. No. No comes chile. Casi no. ¿Por qué? No me gusta. ¿Sal? ¿Sal sí? Sí, sal sí. ¿Cuál es mi fresco? ¿Cuál es mi fresco? Dame. Yo tengo sed. Dame. Va. Ahí está mi fresquito. A mí me gusta así este pecado, mira, echarle el limoncito. O lo echarle. Yo a la ensalada se le eché. No, es que hay quienes se le echan a la ensalada y hay quienes se le echan al pescado. O hay quienes se le echan al arroz. Hay quienes se le echan al arroz. Hay quienes se le echan al topo. Cuando ya no tiene ya. Solo es el bagazo. Puede que te vean. Allá hay un palo y está otro. Hay varios palos. Varios palos de limón. Hay varios palos pero, o sea, como ya está pasando la cosecha, no hay. Pero la gente que tiene palos de limón en la casa son muy intermediarios. Ah, sí, hombre. Y es caro. No trajo chilito, Lucy. Te voy, yo lo traigo así porque... Pero... No, ajá. No, sí, sí es bueno también. Es que hay diferentes clases de eso. A mí me gusta la cebolla así en chile. Pero comerme la cebolla así, que vaya con la comida, no me la como. También para uno. A mí me gusta. A mí sí me gusta la cebolla. A mí donde es el chile, la cebolla no. Sí me gusta. ¿Y por qué? No sé si es que cuando compramos pizza. Le quita el chile verde, le quita la cebolla todito, le quita. Para el muerto. Es como un pan con queso. Pues ya que a mí así me gusta, pero ya así como un volado. ¿Por qué no pasa por aquí, Lucy? Aquí pasa, porque ahí no lo enfoco. No, hombre, de tanto estaba echando tortillas. No lo checo en los ojos. Pero este... Me llegó el... ¿Nasen necesidad de ir a la playa? Cabal. Aquí llegó el pescadito, miren. Patrocinado por la niña Lucy. ¿O no? Ajá. Vaya. ¿Aquí está la comida? Mira, ve, ese... ¡Arre, dame las moscas, ve! ¡Arre! Espere, espere, espere. Yo no sé por qué hasta aquí me pusieron el plato. ¿Cómo? Pensé que le iba a comer. ¿Y cómo va a comer yo desde aquí? Y ahorita ando ocupada las manos. Mejor hasta después le hubiera dado. Perdón, me cae todo. Oye, y le hubiera dado. Después le hubiera dado y ella es la que repartió. ¿Por qué? ¿Vos repartiste? No. La verdad es que sí está bueno. Sí, la verdad que sí. Es rico. Sí, la verdad es que sí está bueno. ¿Cómo? Imagínate cómo hubiera quedado la cara. Con esa palma que le hubiera quedado. Ah, le hubiera quedado peor. Peor. Peor de lo que la tiene. Le hubiera quedado. Le iba a pasar igual una película. ¿Cuál? ¿Cuál película? La presentadora. Ah, ¿es la película de miedo? Sí, sí. No, ella ya la tiene como que destino final uno. Ella le ha quedado como destino final cinco. Este. ¿Cuál es? Pero hay más todavía. Hay más, así que cuando venga otra te pones ahí que te caiga, ve cómo te queda. No, es un experimento. Qué rico está la cebolla, vea. No te vas a comer la cebolla. No, me vamos a comer. No, mira, aquí estoy apartando. Ahí está apartando ya las cosas ahí. Miren, ahí, ve. Me gusta la cebolla. Igual, hay gente cuando cocina le echa cebolla. Y cuando ya está todo hecho, le quitan la cebolla. Le quitan. Es que la cebolla es como para darle sabor. Se pone a dorar la cebolla y luego ya bien fritita, va a quedar el sabor en el aceite. A mí me gusta la cebolla así bien fritita en los frijolitos. Me gusta la cebolla como sea. En los frijolitos, queda bien rica la cebolla así bien frita. ¿Cuántas formas hay de hacer el pescado? ¿Cuáles saben ustedes? Pescado. Pescado en hueco. Pescado forrado. Pescado forrado, pescado frito. Pescado así con un montón de boladas. Le echa cebolla, le puedes echar agua. Pescado... No. No sé, pero... Pescado empalzado. No, o sea, le echan tomate, le echan verdura adentro en la panza y la cuecen con hilo. De ahí la frían bien. Con hilo la amarran. ¿A dónde habiste? Ahí en Guatemala. Ah, pero allá aquí. No, aquí también. Bien. Le abren el estómago, le abren. Lo pueden poner a freír para que se cierre. Se cierren los dos pedacitos así. No, ni siquiera la panza y se cierren para que la comida quede adentro. En serio. Ajá. ¿Y qué le echan? Le echan tomate y cualquier verdura ahí. Le echan tomate, le puedes echar este, ¿cómo se llama? Cebolla, cebollita, chile verde. Cualquier cosa que vos le quieras echar, pues, al pescado. Todo lo que no te gusta. ¿Cabar? Cebollita. Es por gusto que le echan, porque a través lo saca. O le come la carne. A mí por eso, cuando voy a otro lado, no pido pescado. Prefiero comer carne o otra cosa. Pero es pescado. Sí, me consta. Yo cuando voy a la playa, sí pescado o cacolorante. No, yo voy y pido para, este, carne a la plancha. O pechuga a la plancha. Yo prefiero los camarones. Ah, sí. Son buenos. ¿Cuándo hay tres segundos? ¿Ahorita? Cuando vengas, ya ya los vas a hablar. Ahí me llevan para allá. Bueno, las chicas ya están, bueno. Las chicas y chicos. Porque falto yo también y David. Ya están disfrutando de los ricos alimentos. Aquí ya son las doce y media, creo yo. Pueden cocinar estas cipotas. Es que la espina no se traga. De ese al pollito que anda por ahí o... Se va a morir. Se va a morir. Al chuchito de ese. Los chuchos que andan ahí, los perritos. A ver, Dave, lo que eres espina. ¿Qué te quiso decir? A los perritos me di. ¿Qué te quiso decir, Dave? Ay, ya le eché. ¿A usted sí le gusta la cebolla? Que la cebolla te da aliento para... Ya sabes, ¿qué? ¿Pero a usted le gusta la cebolla? Sí. ¿Le encanta? Sí. ¿A vos, David? Me da aliento para otras cosas. ¿No te gusta la cebolla? ¿Qué otra cosa no te gusta? ¿Qué verdura? Solo eso. Solo la cebolla. ¿El ajo? Pues... Pero como casi no le echaron. Ahorita sí le echaron. Solo le quedó bueno, creo que. ¿Le digo sabor? Pero por afuera. ¿En el aceite? Ajá, en el aceite. Pero hacia adentro sí, o sea, agarra sabor, pero a la vez, bueno, es rara la persona. Y por afuera, por fuera de quemado le quitas el chiquillo. Y por dentro, obviamente, también le quitas el chiquillo, bueno, pero el ajo se queda penetrado en el pescado. ¿Cómo? Oye, te lo estás comiendo. Digo, ¿no te gusta y te lo estás comiendo? ¿Y le ha quedado? Por fuera, o sea, solo por alas, sabor. Es por fuera, en el aceite va quemado. Ah, disculpen pues, disculpen. Si los ofendí. Disculpen si los ofendí. Ya vamos a hacer escabeche. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cóctel? Ceviche. Ah, ceviche, esa cosa. Ceviche de camado. ¿Cómo dijo vos? Escabeche. Escabeche es lo que te dieron ahí. La cebolla, el chile y todo eso. Eso es escabeche. Ceviche de camado. Bueno, pero yo también tengo que comer. Así que, les dejamos ese video por acá y culminamos con esta serie de videos. Esperando que les guste, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Dejarlos siempre en los comentarios. Y déjenos un comentario, ¿qué les parecen nuestros videos y qué les gustaría que hiciéramos en otro video? Y si quieren un saludo, comentenlo ahí. Nosotros los estaremos saludando en el próximo video. Así que, ¡nos vemos! Chao.